gran logro de petro y roy el reino unido vuelve a exigirles visa a los colombianos a este mensaje de vicky avila de en su cuenta x arroba vicky avila h el embajador en el reino unido roy barrera respondió hola vicky gran logro de la extrema derecha en el mundo empezando por sus ídolos tron meloni le pen construir muros perseguir a los migrantes deportar a millones de latinos mientras los países poderosos del primer mundo que vinieron como migrantes a este continente y a áfrica a asia septentriona a colonizar esclavizar y saquear no entiendan que si no se corrigen las causas reales de la migración que son el hambre las guerras y las catástrofes climáticas que ellos mismos causan la migración ilegal seguirá ocurriendo la gente migra del sur al norte buscando oportunidades y para sobrevivir es una tragedia global que no se detiene con muros ni visas y menos con populismo anti migración de derecha a este mensaje de roy barreras vicky avila respondió no roy aquí sólo hay una verdad petro y usted hicieron mal en el trabajo ustedes son los únicos responsables no trump ni melodo además los colombianos que se van del país en su mayoría se van desesperados porque aquí no hay oportunidades este gobierno sólo premia a los amigos a los politiqueros y a los criminales gestores de paz asesinos y narcos profesionales a los jóvenes que quieren estudiar les enrean los préstamos del icetex petro les incumplió los engañó pero a los jóvenes delincuentes les pagan por no matar ustedes la izquierda destructora invirtieron todos los valores de esta sociedad se dejan apoyar y se abrazan con los del pasado criminal que llegaron gratis al congreso y que siguen en la impunidad esos ahora son los dueños de la moral en colombia y son sus aliados y ni qué decir de la corrupción entre más cuestionado y denunciado sea el funcionario más lo atornilla petro en el puesto les encanta estar rodeado de corruptos de confianza pueblos enteros están bajo el control de los fusibles allí la gente vive sometida y secuestrada por los delincuentes estamos nadando cocaína tenemos casi 300 mil hectáreas de coca no roy la culpa no es de otros es de ustedes que llegaron a destruir a colombia y han sido nefastos lo peor es que se quieren quedar en el poder los ciudadanos no lo van a permitir y van a depender la democracia y la libertad los colombianos se cansaron de todos ustedes y son ellos los que los van a derrotar en las urnas en el 26 se lo prometo